No llevarán encendedores ni cerillos, por lo tanto, ellos tendrán que hacer su propio fuego. Vamos a conocer a nuestro segundo participante. Él es Fran Milán. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Nervioso? No, jamás. Muy bien. Yo sé lo que les digo, ¿eh? A este hombre hay que temerle, señores. Fuerte, agresivo. No le tiene miedo a nada. Sobrevivir es mi talento. Muy bien. ¿Algún mensaje? ¿Alguien de quien te quieras despedir? Sí, Galicia, quiero agradecerle a la producción de este reality show el que me haya dado la oportunidad de... Nada más. Muy bien, pues ha llegado el momento de conocer tu destino. Así que, toma un sobre, por favor. Les recuerdo que este hombre a partir de hoy pasará 365 días en los bosques de Yellowstone de los Estados Unidos. Los más temidos y profundos. El Parque Nacional de Yellowstone se sitúa a 2,400 metros sobre el nivel del mar. Con temperaturas de hasta menos 20 grados centígrados y una fauna feroz, se requiere ser un gran héroe para lograrlo. ¿Miedo? ¿Nunca? Danos tu grito de guerra. Valor y fuerza contra cualquier amenaza, ¿sí? Valor y fuerza contra cualquier amenaza. ¡Corte! ¡Corte! ¿Qué pasa? Te lo dije, yo te lo advertí. Te lo advertí. Yo sé, yo sé, pero... Ya se acabó. Vamos a encontrar una solución. No, no va a haber solución. Estoy seguro que sí. Ya se acabó esto. Galilea. No, 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 no Gracias por ver el video.